hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal familia, si me ven así toda como una loca es porque está pasando una moto bueno no es que esté despeinada porque está pasando una moto, es porque pasaba una moto y no me dejaba hablar bueno el caso es que si me ven así toda empapada en agua es porque miren estoy en bikinito, estoy en una piscinita estoy en un lugar medio rural y les dejé, les he acabado de dejar por mi Instagram que me dejaran retos ¡Manzanitas! paso por aquí a decirles que por favor me dejen en este sticker retos para estar en la piscina para un video para estar en la piscina porque estoy en la piscinita con mi novio, con su familia, con mi papá y todo eso entonces se me ocurrió hacer un videito de retos, obvio mi cara estoy llena de granitos y no tengo maquillaje así que espero que me hagan tal como soy pero bueno manzanitas que si este video se va a tratar de eso, de retos loquillos en la piscina así que si quieren ver, sigan viendo ok manzanitas vamos a empezar con los retos, hay dos que es así como en modo punto pues que no es competencia y hay cuatro que si va a hacer una competencia y el que pierda eso se va a tener que tomar el agua de la piscina como castillo está muy fría el primer reto es un beso de 15 segundos debajo del agua el primer reto es un besito y naturalmente porque son los que no son juntos, son los que son amistosos bueno el primer reto es un beso de 15 segundos debajo del agua seca para acá para abajo del agua ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.